¿Qué onda gente? Estamos acá con Laura ¡Hola! Vamos a surfear en Bondi Beach Nos acaban de hacer una multa Pero bueno, no sabemos por qué, ¿qué onda? Y ahí es Tristan ¡Hola! Ok, vamos a surfear y ver qué pasa ¡Hola! La bola estaba muy grande así que pudimos salir Y vamos a agarrar a la hora más chica porque nos estaban promoviendo el orto Estamos con Leonard ¿Qué tal? Ahora viene Leo y... Leo's being a pussy right now, eh? Yeah, shut up Let's use me right And don't you know We feel the same This ain't no game Y'all I miss my guy tonight Let's use me right Don't you know We'll have it all and let you fall Y'all I'm right Don't you know We'll have it all and let you fall Y'all I miss my guy tonight Let's use me right Let's use me right Yo también la... La... La lavando ¿Qué pasa? Paula... Paula la fotógrafa Vos grabaste todo pero no apareciste en el vlog Acá apareció vos Luego tengo que aparecer Ah, que va Ok ¡Qué guapo! Ella es Paula ¿Sí? La que estoy grabando Exactamente, yo soy la fotógrafa ¿Sí? Yo soy la fotógrafa La fotógrafa Pero... Suscríbanse y den un like aquí Aquí abajitos No my God Agustía ¿Sí? Gracias.